Saludos gente, sean bienvenidos a lo que es un nuevo video de mi canal YENTOS. Hoy estaremos haciendo lo que es una guía de configuración del servidor Ternet. Primero vamos a ver lo que es Ternet. Que es un nombre de protocolo de red que nos permite acceder a otra maquina para manejarla remotamente como si estuviéramos sentados delante de ella. También es el nombre de un programa informatico que implementa el cliente. El primer paso para configurar nuestro servidor Ternet es instalar el paquete XINETB. Para esto iremos a la terminal. Enfocupamos el comando. Aquí tenemos la 1 de búsqueda XINETB. Enfocupamos el nuevo teclado. Ternet. Ase. Ternet. es ya un protocolo que no se utiliza que ha sido reemplazado por lo que es SCH ya que éste no usa ningún tipo de cifrado para las conexiones remotas a cambio de SCH que se funciona luego de este tutorial estaremos haciendo también otro utilizando SCH pero primero vamos a ver cómo es el funcionamiento de telnet y este lado del paquete lo que tenemos que hacer es editar el archivo de configuración con este archivo vamos a permitir inicios de sesión desde otra máquina y percatarnos no nos vamos a percatar de que tenga la siguiente configuración esto aquí lo cambiamos por su cuenta y luego instalamos el paquete de NETKIT esto veremos emmerge lo siguiente sería entrar al archivo de configuración lo siguiente sería entrar al archivo de configuración tenemos que la última variable disabled tiene como valor NO la dejamos así porque para que no se desactive ahora lo que sigue es reiniciar el servicio de telnet y ponerlo en el role level como default para que inicie cuando iniciamos el sistema esto lo haremos con el comando y luego lo ponemos en el role level como default ese update al cinesd y luego emanecemos el paquete telnet vamos a immerse tenner y 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 esto ha sido todo por el video de hoy si quieren que les haga un video de cómo configurar lo que es xfc o de esta manera con estos esta imagen la barra lateral de este lado pueden dejarme dejarme un comentario y yo estaría haciendo un video tutorial de cómo ponerlo de esta manera hasta aquel video de hoy señores nos vemos en la proxima y